La Víspera de Año Nuevo Mi familia quedó con duelo, yo gozando a mi morena Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Te vengo a felicitar con el cuerpo y con el alma Año Nuevo lo quiero pasar contigo allá en la sabana Primera noche de enero yo me felicite bien Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Ella dijo vámonos ligero yo te quiero con placer Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la noche lluviosa negrita no me esperé Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Cuando esté la luna iluminada seguro que me tené Fuera Va a favor Anda ¡Suscríbete al canal!